¿Qué onda, banda? Estamos aquí otra vez los tres, está conmigo Luis. Aquí estoy. Está Víctor. En Francia, banda, ya me regañaron. Y estoy yo, Darío Sardí. Te la quité, güey. Soy... Yo soy Víctor. Sardí. No, ¿quién no me has venido? Tú eres, este, Luis Ricardo. Víctor Chepard. Víctor Chepard. En esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre Crash, que hace su regreso triunfal a PlayStation 4, ¿no? Bueno, realmente nada más es la remasterización de los... Pues sí, pero ya llevaban años pidiéndolo a los fans, o sea, ¿desde cuándo no hay un Crash? Y los últimos Crash que han salido están... Bueno, ¿cuánto es el último Crash bueno? ¿El 3? ¿El Warped? No. El... ¿El Cat? ¿El CTR? ¿El Crash Carritos? Fue muy bueno. Y también el otro... Pero Crash Carritos no cuenta, güey. Bueno. Creo que fue el último... El otro que era de minijuegos, Crash Bash. El Crash Bash... Está buenísimo. Está buenísimo ese también. Aquí ya se van a agarrar del choc. O sea, desde el PlayStation 1 no ha salido un Crash bueno. O sea, porque después se pasaron a Nintendo. O sea, como 15 años, ¿no? Que no hemos tenido un Crash bueno. Exactamente. Sí, no, porque la pasada duró 8 años. Sí. Esta lleva ya 4. Ahí van 12, más lo que ha ido a la de Play 2. Exactamente. Entonces, pues sí, ya tenía ratito. Ya tenían ratito. ¿Se ven bien? Bastante bien. Lo único que le voy a decir a la banda es que si ya lo estuvieron pidiendo... Lo compren. Ahora, cúmprenlo. ¿Por qué, Darío? Porque si no lo van a mandar a la verga, güey. El estudio pide y pide y pide y pide. Lo sacan, no lo compran. O sea, la verga es que... Es lo que tú me habías... Lo que estabas platicando la vez pasada, ¿no? Que a veces ya no sabes... O sea, no complaces a los fans. Que tanto están ching y ching, ¿no? No, más bien es que tienes que cubrir el problema de que los fans no saben lo que quieren. Exactamente. Ahí está, por ejemplo... Mighty. Mighty, ¿no? Es un mague man en tiempo y forma. Se ve igual de culero. Tiene buena música. Se juega igualito. Y nadie lo peló, ¿no? Y es que se ve... No sé qué. Y es que... Entonces... Ay, sí. Y que no sé qué. Ahorita empezamos con Crash. Que han estado chinga y joder con que querían su Crash. Que querían su Crash. Que por qué su infancia. Esto y aquello. Ahora, cómprenlo. Naughty Dawn me dio... Alborotó el hormiguero cuando en Uncharted 4 te dio... A probar un poquito de Crash 1. Sí, pues ese ya fue el comercial, ¿no? O sea, de... Sí, ya lo estaban haciendo. Eh, porque me parece que ahorita los derechos los tiene Activision. Tu real... Ahorita no me fijé quién está trabajando Crash. Pero... Pues lo que llevan... Se me dice a mí que son los que remasterizaron The Last of Us, ¿no? Es que los que remasterizaron The Last of Us fue Naughty Dog. ¿Sí? ¿Sí? Que yo hice un poco otro, mientras yo ya estaba trabajando en el 4, ¿no? El Naughty Dog se partió en dos. Digo, los que estaban trabajando en Uncharted Collection. Ah. Este... No me acuerdo cómo se llama. Pero hicieron un trabajo bastante bueno. Y ahorita, por lo que se mostró de Crash, se ve que los sonidos los conservaron. Sí, seguramente nada más van a tener un upgrade, ¿no? O sea, igual... Ah, de gráficos. O sea, no solo de gráficos, sino también de audio. O sea, igual están regrabando los sonidos para que ya tengan una calidad... Pero haciéndonos... Más alta, ¿no? Ajá. O sea, uno de los problemas que tenía el PlayStation 1 y el 64 y todo eso, es que la forma de grabar era muy distinta a la que es ahora. Ajá. Entonces el audio era muy malo. Por ejemplo, escuchen el audio de Metal Gear Solid 1 y compárenlo con el de Tune Snakes, que es infinitamente superior. Fíjate que a mí esos, sí me encantan. Los que no soporto son los que tienen un chingo de volumen. Y la vocecita bien baja. Ah, ya. Ajá. Sí, ya no. Entonces, supongo que Crash ahorita va a pasar por ese proceso de... Regrabados. De regrabar el audio para que quede todo, güey. Sí, 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 sí. Y las gráficas chingonas y... Igual y los controles nada más... Refinarlos. Refinarlos. O sea, no cambiar la exposición de los botones o que Crash vaya a tener habilidades nuevas o... No, 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 sino más bien que queden más... Justos. Pulidos, más justos. Podría ser un buen detalle que no solo me hicieron el upgrade de gráfica. Por ejemplo, las tuberías. No solamente las dejaron sucias, sino que ya se ve ácido corriendo detrás de ellas. Ajá. Como que les dieron... Un ácido, era desperdicio... Tóxico. Tóxico. Pero ya es que había unos que te aventaban el ácido. Ajá. Ajá. Entonces... ¿Por qué crees que va a ser interesante? Es por la selva. Entonces, este... Siento que los escenarios van a quedar pintorescos. Sí, caricaturescos. Ajá. Y eso me da esperanza. Mira, con que no le quiten la personalidad a Crash que se perdió a través de... No, pues es que si es un remaster lo tienen que conservar todo. O sea, de hecho, a mí se va a hacer... Me voy a reír mucho si esa cosa tiene problemas de frame rate. O sea, si esa cosa no corra a 60 cuadros va a ser una mamada. Bueno, pero... Y estables. Por lo que sé, los... De aventura no necesitan 60, ¿o sí? No, pero pudieras que con eso te vendían el Play 4 y el One. Ajá. Eso. Y si... Crash también llegase a tener problemas de que se sienta muy viejo. Pero se ve que no se... Ajá. ¿A qué te refieres? No, pues por ejemplo, juegas... Eh... Resident Evil, ahorita el original. Ajá. Ese tipo de controles ya se sienten viejos. Precisamente por todo lo que tenemos actualmente. De hecho, hasta con algunos juegos del 360... Sí, ya no ha pasado bien la prueba del tiempo. Y esos son ya muy recientes. Sobre todo los de mundo abierto. Ajá. Estás sacando pedo. Entonces, es a lo que yo me refiero cuando creo que van a corregir el control. Es precisamente como para quitar ese tipo de cosas. O sea, que no sean una limitante. Porque obviamente el target de Crash va a ser la nostalgia hacia toda la gente a la que le tocó jugar la de niño. Más aparte los nuevos niños, ¿no? Que lo van a agarrar por primera vez. Eh... Entonces, tú no quieres que esos niños se alejen porque el control lo sienten raro a lo que ya están acostumbrados ahorita. De hecho, tienes razón. A mí me tocó eso con el... Como de Sonic. Que se dio para el Xbox. Eh... Estaba a la mitad de... De un... Es un plataformero. Entonces estaba a la mitad como de un nivel, por decirlo. Me aburrió. La neta me aburrió. Sí, no, porque, o sea, si un niño viene de Mario, que tiene controles ya muy bien establecidos y muy poderosos, regresa a los 20 años atrás cuando todavía no eran ni proyectos. O sea, cuando sus jefes todavía ni se conocían, lo vas a alejar. Se va a ver bonito porque... Ojalá, se ve feo esto o aquello. No responde bien. Está muy difícil. Sí, la mayoría de esta generación ya es así. Digo, no... No descarto la posibilidad de que también haya morros que le gusten los... Lo clásico. No, o sea, sí, pero... No es igual. O sea, yo siento que el trabajo que van a hacer aquí es... No nada más es el update gráfico, sino de control. Ajá, el refinamiento. Y, pues, creo que aquí tú lo vas a comprar, ¿verdad, Luz? Sí, Día 1. Sí, yo también lo voy a comprar en Día 1, porque a mí no me tocaron. ¿En serio? Sí. O sea, los probé. Los probé, pero yo no tenía Play 1 en ese momento. Ah, ya. Yo tenía 64. Y, de hecho, era muy padre porque... Se te borraba o lo borrabas a propósito. Y ahorita saca de nuevo ahí. Ah, ojalá, ojalá... 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 Y tenga las mismas modalidades. ¿Por qué? Sí, lo voy a dejar. No, van a dejar todo eso. O sea, todo eso lo van a dejar. Incluso en los niveles ocultos y los guiños, porque en Crash Bandicoot 3 podían sacar a Crash Fake. No sé si los llegaste a sacar. Cuando estabas en un nivel, el de las motos acuáticas, te ibas a una isla en particular y te salió un Crash con unas CJs y con unas... Ah, ajá. Y ahí bailando. Sí, sí, sí. Entonces, y también ahí en un nivel de las motitos te estrellabas con un anuncio que tenía una cabeza de ovni y te llevaba a otro nivel. Ajá, tenías que hacer... Por eso no te preocupes. Todo eso yo creo que va a estar intacto. Va a estar intacto. Es más, ¿sabes qué creo que van a agregar? El modo este que tienen ahora los juegos remake, que es acabarlo en menos tiempo. También tenías... O sea, el reto ya, pero... O le toque también le pueden agregar, juégalo con gráfica. Ajá, con gráficas de Play 1. O sea, le denle el tratamiento Halo. Ya ves que lo puedes pasar a las gráficas del Xbox original o jugarlas con las del remaster. Lo que sí siento que llegarían a modificar sería un poco la dificultad. A lo mejor hay más checkpoints. Ajá, no tan cabrón así, pero... Sí le van a... Siento que sí le van a modificar un poquito, como todos los juegos le hacen. Posiblemente... No, o sea, a lo mejor a la dificultad no le bajan. Pero lo que sí puede pasar es que... O sea, hay un problema con el control. Que de hecho lo vivió Metal Gear. Si tú modificas demasiado el control... Lo haces más sencillo. Lo haces extremadamente sencillo. De hecho, el problema de Twin Snakes es que tiene el gameplay de Metal Gear 2. Del Solid 2. Entonces, cuando tú juegas el 1 con gameplay del 2, es extremadamente fácil... Exacto. Jugarlo. Eso es lo que siento que van a... Bueno, es que yo siento que aquí se lo estás comparando mal porque no puedes comparar ese... Los controles de un Metal Gear donde tienes que... Puedes disparar, esconderte, bla, 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 bla... Al The Cryst donde nada más se usa saltar. Sí, nada más se usa el... Dos botones, dos botones y... Pero... Pero también aquí... O sea, aquí lo que puede influir es el tiempo de reacción. Fuera de eso. Nada más. El 1, sí te daban tus muertes porque te pasabas. Y así de ahí, no lo moví. El único que sí sentí muy difícil que sí sentí esas cosas fue el 1. Sí, pero el 3... El 3 estaba muy... Te llegabas a pasar. En los santitos que eran juntos, le calculabas mal y... Ay, me pasé. ¿Vas, hizo tantito al lado? A mi casita ya la aguas. Sí llegaron a pasar. ¿Sabes también qué puede estar pasando? Que... También nosotros estábamos en la transición de juegos de 8 bits, de 16 bits, a ya lo que estaba manejando el Play 1. O sea, que es el brinco al 3D. O sea, que no es propiamente 3D el que maneja Crash, pero sí tiene cierto nivel de profundidad. Entonces, ahí el salto pixel perfect en 3D no se traduce tan bien. También, exactamente. Y eso es lo que provoca que tengas dificultades en el control. Ajá, entonces... Quieras o no, eso le añadía un poquito de dificultad. Sí, pero era dificultad por falta de experiencia de parte de los programadores, porque realmente el juego fuera difícil. Ajá, pero lo que me refiero es que a ti como tu experiencia decías, no, pues sí está cabrón por esto y eso. Ajá. Pero buscabas el modo de pasarlo aún por todas esas limitantes. Y ahorita si ya te da los saltos perfectos y todo eso... Sí podría ser más sencillo. Y me está cambiando la... La jugabilidad. Sí, pero mira, si el juego queda bien... Ajá. Ya chingamos. Se ve que va a quedar bien. Y si lo compran, chingamos más. Exacto. Porque entonces sí podríamos hablar ya de una aventura, digamos, a la Mario con Crash. Pero siento que la banda... No banda, cómpralo. No, es que... Ay, pinche... No quiero que me la apliquen banda, por favor. Ya te lo hicieron con Mighty, que te dicen que no te lo van a volver a hacer, güey. Por eso, yo no quiero que me la apliquen de nuevo. Yo estoy feliz con Crash y... No, es que ese no es Crash y... No. Sí, sí. ¿Cómo es Daniel Bram? Es que no, es que yo sí soy fan, es que si no es... Es que Mighty no es Mega Man, es que no se juega como Mega Man, es que Mega Man no hacía CES. Es que yo estoy bien cabrón, es que yo quería grabar las fotos realistas, es que no vale tanto, porque es un juego antiguo, no me arremocé. Pero... No, se ve bien, se ve bien. Cómpralo, la verdad, sí lo van a valer. Hay que apoyar ese tipo de proyectos, hijo de... No, pues cuando vale la pena y realmente quieres tú apoyarlo, no tienes... La mejor opción es comprarlo. Y lo estuvieron pidiendo. Ajá, y lo estuvieron pidiendo. Ya llevan años pidiéndolo, si no lo compra más de una mamada. Ya hicieron enojar a Darío. Hasta ahorita lo va a comprar y no te ofrece. Pero, pues yo creo que es todo, ¿no Darío? Sí, ya, con eso es todo, ¿no? Estamos emocionados, estamos contentos, se ve chingón, qué bueno que regresó Crash. Ahora comprenlo. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Apoyen al proyecto. Nos vemos, banda.